Esta noche presenta el nuevo show de la bandera rosa Directamente desde el sur de la ciudad de Puebla para todos ustedes Aquí en el salón de Cate, venimos a bailar y a gozar Al más conocido de Ritmoson Esta noche presentamos Cumbia Color Rosa Música 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 Bienvenidos al Noviembre Fest, damas y caballeros Y al grito de las mujeres Muy bien o bueno, vamos a dar inicio en esta noche Por los dos es un gusto enorme Y para mi compadre que está bien encabronado, no sé por qué dice Ahí está Ahorita le vamos a regalar un disco para que se ponga de buenas Y vámonos con esto que nos dice Música Música Para disparante a la vispero, para disparante a la vispero, me pico la misma Te quitaré el hombrero, te dijiste a tu hermano, dispara, 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 dispara Teniste al avispa, teniste al avispero Jomita cuando te espero, rumbo, rumbo pa'l libero Chichón, 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 chichón Para disparar, con las gallitas Para disparar, no hay pasterazón Para disparar, abriganazón Para disparar, no piensen mal Para disparar, me pico la gorra Para disparar, la del sombrero Para disparar, ¡ay me pican! Para disparar ¡Puro sabor! ¡Ejé! ¡El lector de las hermanas! ¡Rinco! Para disparar, ya la vispero Para disparar, ya la vispero Me pico la misma Le quitaste el sombrero Le dijiste a tu hermano Dispara, 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 dispara No le diste a la misma Le diste a la vispero Jomita cuando te espero Rumbo, rumbo pa'l vivero Chichón, 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 chichón Para disparar, con las gallitas Para disparar, no hay pasterazón Para disparar, abriganazón Para disparar, me pico la gorra Para disparar, no piensen mal Para disparar, la del sombrero Para disparar, abriganazón Para disparar, ¡ay me pican! Para disparar, para disparar Para disparar, ¡ay me pico la gorra! Puro sabor y goza la cumbia ¡Oye que rico! 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 Para disparar, ¡ay me pico la gorra! Para disparar, ¡ay me pico la gorra! Para disparar ¡Oye que rico! 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 ¡Oye que rico!